Durante el climaterio y la llegada de la menopausia, la mujer pasa por distintas etapas y síntomas vinculados a la disminución de los estrógenos. Mucha de la sintomatología que produce la falta de esta hormona puede confundirse con otras patologías, desde depresión y ansiedad hasta fibromialgia, migrañas severas o problemas de memoria. En este espacio de salud femenina vamos a hablar sobre la importancia del cuidado de la salud emocional durante el climaterio y la menopausia. Presta atención. En el doctor en casa estamos ya junto a la doctora Margot Acuña, ginecóloga, para hablar de un tema muy interesante, muy importante y valga redundancia, la importancia de la salud emocional en el climaterio y la menopausia. Doctora, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de hablar temas tan importantes para la mujer como hoy en este caso la salud mental. Comentarles que desde la Sociedad Chilena de Climaterio estamos súper preocupados por un tema que es altamente prevalente, transversal. De hecho, este año la Sociedad Internacional de Menopausia, el día 18 de octubre, cuando se cumple un aniversario más del Día Internacional de Menopausia, este año está abocado a la salud mental. ¿Qué significa eso? Que más allá de los síntomas clásicos del hipoestrogenismo, bochorno, todo el tema del síndrome geniturinario, se ha visto que la salud emocional y mental de las pacientes es preponderante hoy. Y más hoy en el contexto de lo que nos ha golpeado la pandemia también. Correcto. Ahora, como para entrar en materia y pensando en las mujeres que están viendo el programa, porque se puede confundir con muchas cosas de repente, entonces, ¿cuáles son o qué empieza a sentir la mujer que está entrando en este periodo, no es cierto, desde el punto de vista emocional, como para poder consultar y decir, mi doctor sabe qué, me pasa esto y yo creo que puede estar asociado a esta etapa, ¿no? Totalmente de acuerdo, esta es una edad especial, estamos hablando de mujeres alrededor de los 50 años, en que muchas veces desde el punto de vista también de lo que las rodea tienen mucha problemática, ¿cierto? Están los hijos, las responsabilidades, la vida, el gasto diario, cómo sustento un hogar, entonces se suman y se suman cosas. ¿Qué es lo clásico? Las pacientes empiezan con más dificultad para dormir, es un insomnio, no pueden conciliar sueño, al día siguiente, por supuesto, sin dormir, andan con menos concentración, andan más irritables, con una cosa que llamamos la habilidad emocional, o sea, de pronto al borde del llanto, cosas que antes no les ocupaban tanto, ahora les provocan una reacción como sobre medida, y las pacientes dicen, ahora no tengo ganas, no tengo fuerza, esta sensación de que hasta ni yo me soporto, dicen algunas pacientes ya cuando están, el límite es muy elevado, que es distinto a que haya un estresor causal que haga que mi ánimo decaiga de un día para otro, esto es progresivo, súper progresivo. Correcto, ahora me imagino que claramente si hay factores externos, ¿no es cierto?, que están haciendo que no puedo dormir bien, que esté más irritable y todo, esto agrava mucho más esos estresores externos, digamos, o sea, es un condicionante que perjudica mucho más a la mujer en este periodo, obviamente, y que como tú decías muy bien, Margot, es un periodo donde no estamos, bueno, a lo largo de nuestra vida no estamos exentos de tener problemas, pero donde hay varios focos, ¿no es cierto?, que se tienen que estar atendiendo al mismo tiempo, digamos. Claro, aquí es súper importante diferenciar, una paciente que nunca tuvo problemas emocionales previos, que tuvo una vida, comillas, tranquila, lo cual es muy difícil hoy en día, pero asumamos que no tuvo estresores externos, que no hubo depresiones de por medio, y una paciente que siempre vino detrás una historia, digamos, una historia que le trajo, le conllevó problemas, tratamientos para la depresión, son un poco distintas las dos, se van a superponer, por supuesto, el hipoestrogenismo condiciona la habilidad emocional, trastornos emocionales, del punto de vista principalmente, cómo yo reacciono frente al entorno, pero en la paciente que traía ya temas previos, esto va a ser mucho más grave aún, y va a requerir un manejo mucho más multidisciplinario, que la paciente que nosotros le vamos asociando a un tema más bien hormonal, asociado a la edad, asociado a los cambios propios del envejecimiento. Queremos entrar por unos segundos a la consulta de la doctora Margot Acuña, virtualmente, y sentarnos ahí en un rinconcito de la consulta, y que nos puedas contar Margot un poco la experiencia de vida profesional como doctora, frente a pacientes que llegan contando un poco su historia, yo creo que si nos puedes relatar obviamente qué es lo que tú recibes, o los casos menos que tú recibes, yo creo que mucha gente se identifica con eso, y podemos ayudar también a que consulten precozmente. ¿Cómo es tu aproximación ahí con los pacientes? ¿Qué te cuenta? Claro, sí, súper. Yo precisamente veo pacientes en edad menopausia, es lo que más veo, digamos. Entonces tú desde que la paciente tú la nombras, la miras, ¿ya? La miras. Y es una paciente más bien con una cara problemada, que camina lento, que está cansada, que está fatigada, y que se sienta y tú le tienes que dar tiempo, mucho tiempo. Yo creo que la paciente en esta etapa requiere tiempo, ¿ya? Porque es una paciente que siente que está frente a alguien que le puede contar lo que le está pasando. El peor error que alguien podría cometer es tratar de hacer esta consulta rápida, más o menos, sin mirar a qué viene y una receta. Esto no se mejora con una receta, eso es fatal. Esto se mejora primero mirando al otro, viendo su actitud, cómo se sienta, si cruza los brazos, aunque hay bisbajo, lo cansado, y escucharla, darle tiempo. Y en ese darle tiempo, sopesar qué tanto es su problemática, podemos enfrentarla solo con un tema más bien de algunos exámenes para ver el estatus si está cerca de menopausia, buscar comorbilidades, examinar bien a la paciente, en cuáles vamos a indicar medicamentos como de entrada, que van a ir a la línea hormonal, y cuáles necesariamente vamos a tener que, dado su carga y su riesgo vital, tener que derivar, porque algunas de esas pacientes van a estar cursando con una depresión mayor, van a estar con alguna ideación que es mucho más riesgosa, y tenemos que ser súper humildes en eso y saber a qué paciente vamos a tener que derivar primero, a cuáles vamos a poder manejar nosotros y reevaluar en el tiempo. Pero es una paciente con una carga emocional y física que se ve desde que la miramos, desde que la nombramos y se sienta, ya la vemos fatigada, cansada, más bien, yo diría, defraudada del momento en que está viviendo. Correcto. Es decir, lo que tú decías, esta aproximación primero de escuchar, de atender, de vincularte con el paciente, de entender en qué está y lo que siente, lo que piensa y por qué siente así, después hay una fase de estudios, me imagino, ¿no es cierto?, que estudiar lo que tú ya hayas captado ahí en base a la historia del examen físico, una fase de estudio, y después entiendo que viene una fase de trabajo por la parte hormonal, tú corrígeme, por la parte hormonal y psiquiátrica psicoterapéutica, ¿es como hacia allá se orienta después el trabajo que usted realiza? Claro, siempre esto tiene como varias ramas de manejo, ¿cierto?, lo primero es el primer enfrentamiento, de ahí vamos a poder determinar con la historia, la edad de la paciente, ver si tiene comorbilidad, si ya utiliza medicamentos o no, si nuestra fase va a ser muy indagatoria de pedirle muchos exámenes, o si el diagnóstico está hecho, una paciente que lleva más de un año desde la última menstruación, que tiene claro el diagnóstico, que no tiene contraindicación a una terapia hormonal, aplico mis escalas de calidad de vida, esta que se llama MRS, que hemos conversado antes, y veo que tiene indicación, yo podría partir con una intervención hormonal, comillas, en forma inmediata, pero si tengo una paciente que no hay diagnóstico previo, que lleva poco tiempo o con irregularidades las reglas, que dentro de la historia tiene historia de depresiones anteriores sin tratamiento, la mayoría de pacientes tienden a abandonar las terapias, tengo que pedir evaluación psicológica, una evaluación por el psiquiatra, un trabajo en equipo, nunca tengo que mirar en menos el tema emocional, el tema del ánimo, al revés, tengo que darle mayor preponderancia, no se me puede pasar una paciente que en realidad está pidiendo ayuda, que solapó un poco la consulta con el ginecólogo, pero en la práctica detrás tiene una carga tan alta, que está buscando ayuda, no se me puede pasar por alto. Correcto. Importante entonces, un mensaje para todas las mujeres, que están en este rango etario, que consulten, que hablen con su doctor, yo quiero hacer énfasis en este tema del tiempo, generalmente las consultas médicas son muy rápidas, tenemos que ir en contra de esto, hay que trabajar, porque yo creo que lo más valioso que uno tiene como doctor, aparte de los conocimientos que uno tiene, que estudia la facultad y todo, es el paciente, es el tiempo que uno le dedica al paciente a escucharlo, y a examinarlo, a tocarlo, a verlo. Y a mí me encanta esto que dices tú, Margot, ojalá que todos los doctores pudiéramos tener este contacto visual con los pacientes, de mirar lo ideal, la tecnología nos abruma, ¿verdad?, y nos abruma en todas las áreas, y la tecnología entró, nos facilita la vida, tener el computador, poder escribir, hacer las recetas, poder trabajar ahí, pero ojalá que la vista esté más concentrada en aquellos que están frente a nosotros. Margot, muy agradecido por la entrevista, no sé si quieres hacer algún refuerzo, algún concepto importante que se haya quedado antes de cerrar. Varios conceptos. Primero, que la paciente no tenga temor a consultar por esto, porque todavía está esta estigmatización, yo no estoy, no es que esté loca, ¿no? Lo que yo estoy dando es ayuda en el momento especial de mi vida, invitar a los pacientes a consultar, invitar a los colegas a mirar a la paciente, a darse el tiempo. El 90%, la resolución del problema de esa paciente está en que yo la mire, en que se escuche y le dé el tiempo. Y lo otro es una ayuda frente a la temática que tiene la paciente. Correcto. Doctora Margot Acuña, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Agradecimiento a usted y, por supuesto, a la Sociedad Chilena de Climaterio. Estoy bien, ¿no es cierto? Que usted preside. Sí, sí. Y, por supuesto, que sé que ahí todos los colegas trabajan arduamente por generar, ¿no es cierto?, espacios de difusión de comunicación con las mujeres de nuestro país. Muchísimas gracias y tenga una excelente y linda jornada. La menopausia cobra un papel relevante en la mujer de la época actual, ya que la expectativa de vida va en aumento. Por lo tanto, resulta de vital importancia informarse sobre el proceso y la importancia de un tratamiento adecuado para mejorar la salud en todo su ámbito. Para más consejos, usted puede, por supuesto, visitar nuestra página web www.mundodec.com Vamos a hacer una pausa y volvemos junto a ustedes. ¡Gracias!